¿Ves esos pájaros que hay en la ventana? ¿Los escuchas cantar? ¿Hueles el bizcocho que está haciendo mamá? Todo esto ocurre gracias a los sentidos de nuestro cuerpo. Los sentidos nos permiten reconocer el mundo que nos rodea. El sentido de la vista que está en los ojos nos permite ver formas, colores, tamaños y ubicación de las cosas. ¿Ves ese conejito de color blanco que está detrás de la tostadora? El oso de color marrón está al lado del zapato. El sentido del oído, que está en la oreja, nos permite escuchar sonidos. El sentido del tacto, que está en la piel, nos permite sentir, tocar, conocer la textura, la dureza y la temperatura de las cosas. ¡Mmm, qué suave está esta pluma! Este coco es áspero y muy duro. ¡Uy, qué frío está el hielo! Los sentidos trabajan cada minuto del día. No importa qué haga ni dónde esté. Están continuamente trabajando. ¿Te animas a conocer el resto de sentidos? ¿Quieres saber cómo funciona a cada uno de ellos? ¡Descúbrelo en dónde están mis sentidos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!